Macastre, municipio de la comunidad valenciana de unos 1200 habitantes, un pueblecito pequeño que fue testigo en 1989 de uno de los crímenes más misteriosos del Levante español. No solo misterioso, sino que con el paso de unos pocos años, muchos lo catalogaron de antecesor del que fue quizás el más mediático de toda la crónica negra de este país, el crimen de Alcázar. Pero cómo llegó un asesinato múltiple como el ocurrido aquel invierno de finales de la década de los 80 a pasar casi inadvertido, a que sus protagonistas casi se han desconocido siendo un suceso en el que terminaron con la vida de tres adolescentes. Pues quizás por el entorno de las víctimas, sus compañías, sus estructuras familiares o tal vez por los años que corrían duros y en los que las desapariciones de menores de características similares en esa parte de la geografía estaban a la orden del día. Sea como fuere, vamos a adentrarnos de la mano de dos de los investigadores que mejor conocen y han escudriñado este crimen. Félix Ríos y Amos Maracloria, quienes investigaron y se personaron mediante su organización como acusación particular, recabando parte del sumario y digo parte porque el tiempo, la desidia y el olvido hicieron que mucho de lo recabado en este suceso se perdiese para siempre. Anduvieron por los mismos rincones que andaron el trío de jóvenes hace más de tres décadas. Visitaron sus últimas moradas y el lugar donde hallaron sus cuerpos. Se entrevistaron con testigos que conocieron, hablaron o vieron en algún momento a Valeriano, Rosario y Pilar. Y de la mano de estos dos criminólogos vamos a adentrarnos ahora sí en Macastre, historia de un crimen olvidado. Bueno, el primer cuerpo que aparece es el de Rosario, una de las tres jóvenes que componían la pandilla. Lo encuentra un labriego de la zona que por temporadas o por épocas o días sueltos acudía a una caseta que tenía en la zona de Macastre. Notó que la cerradura, bueno el candado que cerraba o aseguraba la casa estaba roto en el suelo. Entonces él pensó que podían haber entrado a robar como en alguna otra ocasión habían entrado a robar a su caseta. Entró y vio cosas un poco revueltas, pero claro como es una caseta pues que no habría electricidad ni había nada y hacía frío porque era enero, pues lo que hizo es encender la chimenea. Entonces estuvo cogiendo un poco de leña, encendió la chimenea y en un momento dado accede a un pequeño dormitorio que para días a lo mejor pues que a lo mejor había tenido un día duro o que hacía mal tiempo o lo que fuera, pues tenía una cama en la cual poder pernotar. Pues allí al entrar ve un cuerpo boca arriba inmóvil y como se pudo verificar con posterioridad por parte de la policía cuando acudió al escenario con la bragueta del pantalón bajada. Era una especie como de escenario extraño porque daba la impresión de que estaba colocada. Había una víctima que estaba muy colocada, muy ordenada sobre la cama y que sin embargo todo lo que estaba alrededor, como las mesas, creo que había varias botellas que estaban tiradas, etc. Nos hablaba, sin embargo, de sorbes. Eso fue una de las primeras cosas que llamó la atención. Entonces él empieza a, bueno, primero le llama la atención de la chica para ver si se despertaba y la mueve pero ve que no reacciona. Entonces le parece muy extraño y lo que hace es bajarse al cuartel de la Guardia Civil para informar de que había un cuerpo en su caseta. El caso es que el labriego, este señor, salió corriendo de la caseta, paró, creo recordar que paró un coche que pasaba por allí y se dirigió a denunciar el hallazgo del cuerpo. La caseta Esta onda parece Rosario. Está situada, según se sale de la carretera, a unos 100 metros aproximadamente. No es un lugar especialmente aislado, pero es cierto que, sobre todo en aquella época, era una zona pues donde había ciertos cultivos, pocas edificaciones, estamos hablando normalmente de casetas o cuartos de aperos, ¿no? Y básicamente este era uno más. Un lugar poco frecuentado en aquella época, un lugar que suponía una cierta discreción a la hora de cualquier cuestión que quisieras hacer allí y con poca probabilidad de encontrarte con alguien. Muchísimo menos si cuando abordas el lugar lo haces en horas intempestivas de la noche. Más que una inspección ocular como tal, lo que se hace es una especie como de reconocimiento muy básico, ¿no? De lo que se encuentra en el escenario. Sí que es verdad que miran un poco los alrededores de la casa, miran lo que es lógicamente el cuerpo. El cuerpo se encontraba de cubito supino, tenía un poquito desabrochado lo que es el pantalón vaquero que llevaba ella y luego le encuentran pues diferentes papeles, perdón, le encuentran diferentes papeles en los que tiene algún algún teléfono y unas cadenas de con unas iniciales y todo eso lo hacen constar en el expediente. La chica va indocumentada, entre sus pertenencias encuentran una esclava de plata con las iniciales V.M. Blázquez y una pulsera con los nombres de José y Rosa en un corazón. Lleva en las muñecas varias pulseras y elásticos. En una de ellas tiene dos papelitos con lo que parecen ser dos números de teléfono anotados, un reloj de pulsera y una alianza con las iniciales FL y la fecha 8 del 5 del 66. En los bolsillos del pantalón se encuentran un botón y un frasco de colonia y en el cuello tiene una cadenita de plata. Estamos hablando básicamente de que Rosario no aparenta tener ninguna señal de ninguna señal de violencia evidente. Tampoco parece que exista un nivel de esforzamiento por así decirlo de carácter sexual. Sí que es verdad que a simple vista le encuentran luego un líquido blanquecino en lo que es la zona genital y el ano, que luego eso llevará a su correspondiente controversia en su análisis. Lo que se llama la atención de los investigadores es que lo que es el pantalón está desabrochado en su primer botón y está colocado como si lo hubiesen vestido, como si lo es algo que desde luego no parecía una postura natural de una persona en una cama. Lo que ocurría era que todos los elementos del escenario alrededor, estamos hablando de mucho desorden que había en no solamente la habitación donde aparece el cuerpo sino en la contigua, daban a entender de que había habido algún tipo por lo menos de, si no de pelea, de situación con un cierto carácter de violencia, por así decirlo. Nosotros hemos pensado muchas veces en una muerte sobrevenida porque Rosario tenía problemas respiratorios crónicos. Y lo que ocurre es que de alguna manera entendemos que el autor o autores la sitúan sobre la cama y la colocan de tal manera que parezca que ha de quedar claro el que no hay ningún signo de violencia sobre la víctima, como intentando simular poco menos que una muerte natural. Claro, partimos de que encuentran una joven la cual no lleva ningún tipo de identificación y la cual se desconoce totalmente su identidad, no saben quién es. Entonces lo que hacen es, con uno de los papelitos, llaman. El primer número pertenece a un hombre llamado José Miguel, de 31 años de edad, casado y con hijos, residente del barrio de Benicalán. Y en esos papeles era una casa en la que necesitaban una baby sister para cuidar a unos niños. Tras prestar declaración, él y su mujer, estos quedan descartados. Entonces piensan en un primer momento que era una chica que había hecho una entrevista que incluso les enseñan las fotos y tiene cierto parecido físico. Pero luego se descubriría que no era esta chica. posiblemente ese papelito lo tendría ella también porque sería el clásico que ponían en las farolas o en algunos otros sitios para coger el número. Y parece ser que esta chica, o sea, Rosario, también había estado interesada en ese puesto de trabajo. Pero ese paso llevó a la confusión de, en principio, de confundirla con otra persona que sí que había realizado el trabajo. Bueno, evidentemente, cuando la Guardia Civil encuentra a Rosario, no sabe qué es Rosario. Encuentran a una joven víctima. En principio, yo creo que no le dan demasiada importancia en el sentido de que creen que se puede tratar de algún tipo de joven toxicómano que ha aparecido allí sin más. Ya cuando empiezan a hacer labores y preguntando en las poblaciones cercanas y cuando ya se empiezan a cruzar datos de los propios familiares que pasa un tiempo y ya empiezan a moverse en cuanto a poner la denuncia por la desaparición es cuando al final se consigue identificar que se trata de Rosario. Y en ese momento es cuando también saltan las alarmas en el sentido de decir, oiga, es que a lo mejor resulta que esta chica igual no estaba sola. ¿Con quién estaba? ¿Dónde están el resto de sus amigos? Claro, cotejan lo que es la fisonomía y los datos que tenían de esta chica, el sexo, más o menos la edad, estatura, etc. Lo cotejan con las desapariciones que podían concordar en aquella época de los últimos meses, que eran bastantes, eran entre 18 y 25, que es mucho para ir en esa zona. Pero, claro, va pasando el tiempo y lo que hay es, al final, localizan que sí que hay unas personas, o sea, tres jóvenes, bueno, tres jóvenes, entre comillas, porque digamos que encuentran a esta joven y luego tardan mucho en averiguar que hay dos más que están desaparecidos. Pero al final se localiza que podría ser esta joven. La titular de la segunda línea resultó ser Isabel Sánchez, madre de un tal Valeriano. Tras mostrarle las fotografías de la joven fallecida a esta y a su hija, ambas la identifican como Rosario, amiga de su hijo y con la cual él había marchado días atrás. Comentó que la madre de la joven se encontraba en esos días ingresada en el hospital Arnau de Villanova, en la habitación 622, pero que desconocía la dirección de la familia. La hermana reconoce que la última vez que vio a su hermano, ésta lo recogió del centro de menores de Godella, donde lo estaban esperando dos amigas, Rosario y Pilar, y que tras merendar marchó con ellas. Lo que me llama la atención es que en el propio sumario, primero se entrevistan con la propia vecina. Me imagino que llamarían a la puerta de los padres de Rosario y no estarían y hablan con la vecina. Y luego posteriormente ya se ponen en contacto con los padres. Entiendo que dentro de las desapariciones, al final llegaron a localizar que podría tratarse de esta joven. Acompañada de dos amigos que se habían ido a Catadavo a pasar un fin de semana. Y estos son incógnitas que empiezan a desvelarse cuando pasan los días y aparece en segundo lugar el cuerpo de Valeriano relativamente cerca de la caseta. ¡Gracias! 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 El cuerpo de Valeriano aparece en el mes de abril. El de Pilar aparece, si me equivoco, es el 19 de enero. Pues el de Valeriano aparece en abril, perdón, el 6 de abril. Y lo localiza un individuo del pueblo de Cuar de Poblés que había ido a buscar espárragos. Se ve que aquella zona pues tiene bastante fama para buscar espárragos y buscando espárragos entre los campos. Bueno, están en la zona buscando llenar la cesta. Cuando se encuentra el cuerpo de un joven en un avanzadísimo estado de descomposición. Lo encuentran tumbado sobre una lona y rápidamente se da cuenta de que se trata de un cadáver. Sobre todo porque, ya digo, incluso hay parte del cuerpo que llega a presentar ya un nivel de putrefacción lindando con la escalitización. Localiza lo que parece un cuerpo que se encuentra como tapado por ramas de diferentes árboles y arbustos que se encuentran en la zona. Y vuelve a realizar la correspondiente llamada a la Guardia Civil. Y se personan allí los guardias civiles que se ven sorprendidos de que están encontrando un cadáver a no más de 50 o 100 metros, vamos a calcular unos 100 metros, de donde se encontraba la caseta donde había aparecido el cuerpo de Rosario. Inspección ocular del lugar y lo que ven es el cuerpo de Valeriano sobre un plástico a modo de aislante y con unas velas, unas velas que coinciden con las velas que se encontrarán en el interior de la caseta donde se encuentra Rosario. Estaba como gazapado, pero, como digo, estaba tapado. O sea, no es que se haya tapado el corramas o alguna puede haber caído, pero se notaba como si hubieran intentado ocultar el cuerpo. Yo creo que lo que ocurre es que cuando encuentran el cuerpo de Rosario no saben que están buscando a tres chicos. Piensan que es una chica con problemas de toxicomanía, adolescente de las muchas de ambientes marginales que en aquella época aparecían en la comunidad valenciana, muertas cada mañana por el caballo o por algún otro tipo de droga. Y en ese momento no piensan que deban de buscar nada. Fíjate que es que ni siquiera inicialmente piensan que la muerte sea de carácter violento. Es decir, que tampoco hacen un tratamiento del escenario como si se tratara de un hecho criminal. Si esto hubiese sido así, independientemente de que se hubiese sabido o no que eran tres jóvenes los que en teoría estaban desaparecidos y no solamente una, pues seguramente hubiesen peinado la zona. Yo creo que miraron alrededor muy por encima y como no había nada así claro ni llamativo, pues zanjaron el asunto de la primera inspección ocular, por llamarla de manera generosa de alguna forma, pues tal y como se hizo. Sin embargo, hoy en día entiendo que el tratamiento hubiese sido diferente y los métodos hubiesen sido distintos y se hubiese peinado la zona y hubiese aparecido el cuerpo de Valeriano. La impresión inicial de los investigadores, que se llevan un susto porque cuando empiezan a intentar mover un poco el cuerpo una rata, ¿sabes? Así, varias velas, algunas consumidas y lo que se aprecia es que hay ramas colocadas encima, ¿no? O sea, partidas y colocadas encima un poco camuflando o disimulando de alguna manera el posible hallazgo fortuito del cadáver. Luego, curiosamente, se verifica que tanto las velas como los sacos pertenecían a la caseta, donde había también otras velas y otros sacos vacíos que eran exactamente igual. Bueno, está claro que la posición en la que aparece Valeriano, que además está como apostado mirando hacia la caseta, tiene toda la pinta de que en algún momento él había estado dentro de la caseta, había cogido las lonas, había cogido las velas y había salido fuera a esperar. ¿Qué era lo que estaba esperando? Pues no lo sabemos con exactitud. Nosotros siempre hemos tenido la hipótesis de que a lo mejor se podía haber producido un encuentro de carácter sexual a cambio de droga o lo que sea por parte de Rosario y que en aquel momento, pues, a Valeriano lo que se le dijo es, bueno, tú espera afuera que ya te avisaremos, ¿no? Y él, un poco, también un poco en actitud, me atrevería a decir de sentinela, ¿no? Se queda, pues, a cierta distancia observando a ver qué es lo que sucede. Así dar a que pensar, o sea, es una de las posibilidades que barajamos. Entonces, lo que pasa es que por, digamos, que él está en un plano inferior, hay como una especie de terraplén pequeño que se hacía con los campos. Entonces, digamos que su posición no es, es más de estar escondido que de estar por la posición que está un poco, bastante inferior. Hablaríamos de, yo calculo que unos tres metros de desnivel respecto a la casa. Entonces, como está ese desnivel y tal, sería difícil. Pero sí, podría estar ahí como esperando. Posiblemente incluso, nuestra teoría es que fueron juntos y él estuviera fuera de la casa en todo momento. Tras inspeccionar el cuerpo, se aprecia que llevaba una zapatilla marca Karu, negras con adornos blancos y la suela manchada de barro. Vestía pantalones vaqueros de la marca Liberto Privata azul desgastados. Debajo de los mismos llevaba dos pares de calzoncillos, unos blancos con rayas rojas y otros solo blancos, una camiseta negra con bolsillos en el pecho y la inscripción Seychelles con unas palmeras verdes, una camiseta a cuadros rojos y azules, un jersey color negro con el cuello gastado. Se encuentran además los siguientes objetos. 165 pesetas, un paquetillo de fumar marca Smoking, un documento relleno a mano del centro de la colonia San Vicente Ferrer de Godella, con la fecha de salida 13 de enero de 1989 y de vuelta 16 de enero del mismo año, para estar con su familia. Un papel escrito a lápiz con un nombre y un teléfono, leyéndose Ángeles con número 3678036. Tres billetes de autobús urbano de la empresa Metterráneo Urbano Sociedad Anónima, de Valencia a Catadau, con fecha del 26 de diciembre de 1988 y hora de salida las 5 de la tarde. Otro papel escrito a lápiz, en el cual pone Valeriano 3643377. Otro papel escrito a bolígrafo, en el cual reza Mislata Valencia, Rata Alfonso, Palacio Blanco Ratorín Vaquero. Otro papel roto escrito a bolígrafo rojo, en el que pone 1393560, seguido de Andrés Bueno. Una cartera azul con dibujos de la Pantera Rosa y ribetes en amarillo, gafas de sol oscura, un peine, un encendedor marca Clipper, otro encendedor con las palabras Pro Viaje Fin de Curso. Una correa pequeña con hebilla color lila. Una correa más grande que el anterior, color claro con piezas metálicas de enganche. Cuatro maquinillas de afeitar marca Gillette, color azul. Una pulsera de cuero con clavos de pico, al estilo de las que utilizaban los Pankys. Yo pienso que los llevaron ahí, pues seguro a Rosario y a él, puede ser que entraran en la casa, pero brevemente, y luego le dijeran, tú tienes que esperarte fuera. No, yo creo que sorprenderlo no, yo creo que fue a posteriori, debido a que posiblemente la muerte de Rosario fue una muerte sobrevenida, no era algo que estuviera dentro de los planes de los autores. Yo creo que fue algo sobrevenido, que no lo tenían ellos en mente y cambió los planes totalmente de lo que iban a hacer. Entonces, posiblemente, ya a través de ese desenlace, el cual no querían ellos, tuvieron que tomar ciertas medidas drásticas respecto a Valeriano. Por lo cual, mi pensar es que lo mataron a consecuencia de la muerte sobrevenida de Rosario. Se ha hipotetizado mucho ante la falta de datos objetivos que empezaron, digamos de alguna manera, a aparecer a raíz de nuestra investigación. Hubo muchas teorías sobre la causa de la muerte, intoxicación por Belenio, por Benzol, etc. Lo cierto es que todo eran hipótesis un poco lanzadas al aire, sin un conocimiento exacto de los detalles del caso. Es cierto que los jóvenes eran aficionados a drogas, digamos baratas de la época, el esnifar pegamento quemado y alguna que otra más. Pero lo cierto es que no hay ningún signo evidente o no hay ningún tipo de, digamos, de evidencia científica que nos pueda, de alguna manera, atestiguar que las muertes pudieron ser causadas por algún tipo de intoxicación. En el caso de Rosario, nosotros si apuntamos la posibilidad de que si no hubo una muerte de carácter violento, y si sabemos que los pulmones de Rosario estaban muy afectados, pues podría haber ocurrido perfectamente una crisis respiratoria en un determinado momento. Una situación de nerviosismo, una situación de excitación, en fin, pero no dejan de ser, evidentemente, teoría. A pocos metros también se encuentra un pico con unos pelos así rojizos que se llevó a analizar, pero las conclusiones del Instituto de Medicina indican que es de origen animal. No, posiblemente a lo mejor incluso el pico, pues a lo mejor tantearon el cavar y dejarlo enterrado, y por lo que fuera trataron, vieron el terreno que no era completo, y dijeron, pues de aquí a que lo encuentren, y a lo mejor desistieron y dejaron ahí. Porque un pico no es una herramienta típica de lo que es la huerta o el campo, es más típico de la construcción, o entonces no cuadra que haya un pico en mitad de un campo. Es más típico de que por lo que tuvieran ellos la herramienta de algo y quisieran, a falta de tener una pala o tener un mazá o alguna cosa, pues utilizaran el pico. Incluso como no sabemos las causas exactas por las que murió Valeriano, que incluso le faltaba la costilla, podría incluso haberle con la parte más fina, haberle matado asistiendo con el pico, con la punta. Claro, hablamos que no hay ningún tipo, ni a día de hoy, tipo de alumbrado público, salvo en la zona de chalé, pero ahí donde estaba, salvo con velas y alguna linterna de aquella época, pero claro, estamos hablando del año 89, no hay los medios que hay ahora de alumbrado, etc. El 7 de abril, la madre y el hermano de Valeriano son citados a dependencias de la Guardia Civil a identificar los objetos que se les exponen sobre una mesa. Reconocen la letra del chico y algunos de dichos objetos les son familiares, el peine, el encendedor, etc., así como los pantalones y las zapatillas deportivas. Posteriormente, a dos de los hermanos del adolescente se les insta a identificar in situ el cuerpo y tras mostrárselo, lo identifican sin ningún género de dudas como el de Valeriano. Pues el 27 de enero, por la tarde, en la calle Alcácer de Valencia, que está paralela a la avenida Cid, que para los que no son de Valencia, la avenida Cid, es la calle que desemboca en la A3, que une Valencia con Madrid. Pues en la calle Alcácer, ese 27 de enero, que tiene, como me imagino que imaginaréis, pues tiene esas coincidencias en cuanto es la calle y en cuanto es la fecha en la que en el año 93 aparecerían las niñas de Alcácer. Hay un coche de color blanco pequeño que llega a las cercanías de un edificio, se baja un sujeto, parece que primero mira o deja algo en un contenedor de basura, pero luego se encamina hacia la puerta de un local, la típica puerta de metal corrediza, de ese edificio y deja allí algo. La sorpresa de una vecina que observa lo que ocurre es que cuando finalmente se observa qué es lo que hay en ese portal, digamos, en esa puerta metálica de un local, de ese edificio, pues es una pierna, una pierna que ha sido seccionada, bueno, un pie, a la altura de la mitad de, digamos, de la pantorrilla, por así decirlo, y se encuentra todavía incluso con algún resto rojizo sangrante, ¿no? Como si hubiese sido cortada o hacía poco tiempo o como si hubiese sido conservada de alguna manera, ¿no? Eso es algo que luego, con posterioridad, se verifica en los análisis de laboratorio, pero sobre todo porque llega un momento en el que cuando se casa con el cuerpo de Pilar se ve que se corresponde y que efectivamente se trata de su pierna, ¿no? Ese es el primero de los misterios que tiene que ver con el cuerpo de Pilar y sobre todo con este detalle del hallazgo del pie. Pilar aparece a finales de mayo, pero unos 20 días antes. El teléfono de la droga era un teléfono como si fuera una especie de teléfono de la esperanza, pero que a la vez servía, pues, para denunciar hechos delictivos de forma anónima, o no, o sea, no. Bueno, podrías hacerlo de forma anónima, pero no tenías... Podrías dar los datos, pero en principio era un teléfono anónimo en el que podías, desde personas que estaban pasando una mala situación con la droga o cualquier otro motivo, o para denunciar. Era un poquito cajón desastre, pero era denominado como el teléfono de la droga. Pues, reciben una llamada, la cual el operador transcribe en su hoja de telefonemas, en la cual transcribe que una persona llama e indica que sabe dónde está el cuerpo de la chica desaparecida en Catadao, que iba con los otros dos jóvenes que habían aparecido ya en fechas anteriores. Decía que se encontraba en el kilómetro 13 del canal de riego de Forata y que sobre su desaparición y muerte, el responsable era una persona denominada o con el alias de Wichita. Wichita se trataba de un traficante de Valencia, del barrio chino, en el que reinaba el tráfico de drogas, el consumo y la prostitución. Era un barrio muy peligroso en aquella zona, muy amplio. Ahora, a día de hoy, prácticamente son tres calles. Antes era un barrio entero. Y los investigadores fueron a tomar declaración a Wichita y un amigo suyo que, digamos, que era el que, con el que vivía Wichita. Wichita sí que a las preguntas de los investigadores conoce la zona donde aparece Rosario porque cuando era más joven había tenido una relación con una chica que tenía un chalet por ahí. Luego también le preguntan unas preguntas sobre las pintadas que habían próximas a la caseta donde aparece Pilar, que era sobre el Levante, y dice que sí, que era muy clásico porque era sobre el equipo de fútbol de Levante. El hallazgo de Rosario apuntaba hacia la posibilidad de una muerte natural donde no se podía evidenciar la participación de terceras personas, vamos a decirlo así. La aparición del cuerpo de Valeriano ya apuntaba a la posibilidad de terceras personas porque, al fin y al cabo, el cuerpo se había ocultado, a pesar de que era una autopsia donde tampoco se pudo determinar la causa de la muerte. Pero ya lo que termina de culminar este misterio, este enigma, es la aparición del cuerpo de Pilar muchísimo tiempo después. Aparece a kilómetros y kilómetros de distancia en una boca del canal del pantano de Forata. Y curiosamente, o llamativamente, aparte de que aparece oculto, también en un altísimo estado de descomposición, se observa cómo el cuerpo ha sido mutilado para intentar evitar la identificación del mismo. La persona que llamó, lógicamente, sabe quién fue, porque sabe el punto exacto y no es como el punto de Valeriano o de Rosario, que tarde o temprano lo iban a encontrar. Donde estaba Pilar, el cuerpo del Pilar, podría haber pasado mucho más tiempo y no localizarse, aunque bueno, al final se localizó porque entraron unos niños a jugar en una boca riego que mide un metro y medio de diámetro bastante profundo que digamos que tiene unas zonas en las que pasa el agua que no están soterradas y otras que están soterradas. El punto 13 es una zona soterrada, pero digamos que tendrá unos 400-500 metros soterrados completamente. Lógicamente, no hay luz cuando está completamente lleno de agua, es casi, bueno, no se puede entrar. Y luego, aparte, es que no estaba al principio, que además normalmente tiene unas vallas en las que tiene barrotes. O sea, que si están los barrotes, el cuerpo no es que se haya podido deslizar de unos kilómetros anteriores, sino que alguien lo metió hacia adentro porque las vallas suelen estar puestas. A modo también de que si hay ramas o algún tronco o alguna cosa, se queda ahí, no vaya pasando. Luego limpian ese trozo de valla y está limpio el canal. Pero el cuerpo de Pilar estaría unos 25-30 metros hacia adentro. En principio, el cuerpo de Pilar se identificó a pesar de que alguien había también realizado cortes bastante violentos en el rostro de la víctima. Es como si en algún momento se hubiese tomado la decisión de que se quería evitar la identificación de la víctima, pero luego por alguna razón se decidió abandonarla en ese lugar e incluso dar aviso de donde pudiera estar encontrada. Es que sí que es un poco extraño. Bueno, no digo que no fuera casual y que tengan lógicamente los niños nada que ver, pero casualmente uno de los niños, su padre era guardia civil de Godelleta y avisan, pero lo que me es extraño, más extraño me parece es que no le dieran la validez suficiente a la llamada del teléfono de la droga y hubieran investigado porque ya digo que entre que pasa el teléfono de la llamada a cuando aparece el cuerpo por el hallazgo de los niños pasan 20 días. Si hubieran sido dos o tres, puedo entenderlo porque a lo mejor la maquinaria de investigación no ha llegado lo suficientemente rápido, pero 20 días son muchos días para un caso en el que se supone que estaban buscando o deberían estar buscando a Pilar. Entonces eso sí que me llama bastante la atención. A eso además hay que añadirles que un brazo y una pierna tampoco aparecen y que específicamente la pierna ha sido cerrada con una sierra de carácter mecánico. Eso evidentemente ya nos habla de una participación activa de alguien en evitar una identificación del cuerpo y que por tanto ya nos dirige hacia una hipótesis homicida por lo menos en el cuerpo de la persona de Pilar. El cuerpo lleva un jersey de lana color lila con cremallera frontal y cuello alto. Las mangas se presentan arremangadas y la cremallera abierta totalmente. Bajo el jersey llevaba dos camisetas, una de ellas azul y sobre un fondo claro un estampado con rollos de celuloide en los cuales había uno de un saxofonista bajo este una mujer de perfil y en el otro un policía. La otra camiseta era de color oscuro con franja horizontal de color azul verdoso a la altura del pecho y el locotipo de un jinete montado a caballo jugando al polo de color rojo y la inscripción Royal Country of Beskishire Polo School. En el pie izquierdo llevaba un calcetín de lana también doblado sobre sí mismo de color rojo. Bajo el cuerpo se encuentran unas bragas de color negro y la funda de un machete, también de color oscuro. Sobre el machete hablarán nuestros invitados un poco más adelante. Bueno, las autopsias del caso Macastre fueron de lo más variopintas. Estamos hablando de que tanto en el caso de Rosario como en el caso de Valeriano pues fueron un poco superficiales vamos a decirlo así. En el caso de Valeriano además estamos hablando de que el cuerpo estaba en un alto grado de descomposición que en aquella época la antropología forense no se estaba aplicando de una manera sistemática. Estamos hablando del año 1989 con lo cual pues el forense improvisado porque tampoco en esa época había médicos de forense de carrera tal y como los conocemos hoy en día con una formación específica pues apenas consigue en una sala del cementerio pues describir básicamente lo que ves. El estado de deterioro del cuerpo de Valeriano era tan importante que evidentemente signos de violencia heridas, golpes pues no se iban a ver ni muchísimo menos se iban a apreciar por parte de una persona que no tenía un conocimiento de antropología forense o en algún tipo de disciplina que hubiese podido ayudar a identificar pues señales en los huesos por ejemplo, etc. Ya ni siquiera hablemos de estudios toxicológicos o histopatológicos o sea de analizar algún órgano interno nada de eso se hizo. Sí, la de Valeriano es pésima en el sentido ya no solo de que le encargan la labor de autopsia a un auxiliar de forense en este caso pues tiene su carrera de medicina pero no tiene la preparación o suficiente no digo que no tenga la preparación suficiente y la experiencia sobre todo para hacer este tipo de prácticas y más en un caso bastante complicado en el que el cuerpo estaba en estado de avanzado potrefacción y luego aparte le hicieron en el mortuorio del cementerio que los medios eran pocos incluso tuvo que comprar ella de la jerretía de una sierra si la autopsia de Valeriano se hubiera hecho en el Instituto de Medicina Legal de Valencia posiblemente habría dado unos resultados más certeros o algún tipo de resultado porque los resultados fueron cero como si se hubiera muerto una persona mayor y ponen autopsia blanca porque posiblemente haya muerto de lo mismo cuando posiblemente pues en el cuerpo tendría que tener algún tipo de indicio que pudiera que llevara a pensar pues el tipo de muerte lógicamente pues no tenía como se ha dicho por ahí orificios de bala ni en el cráneo ni en ningún otro sitio que esta persona sí que la habría detectado en un primer momento cualquier otra persona habría visto pero supongo que a lo mejor alguna costilla en la que pudiera haber algún tipo de de inciso o algún tipo de mecanismo que pudiera llevar a decir pues esta persona ha muerto de una contusión o una herida incisa o alguna cosa que sea lo más posible que pasara mi opinión sobre la muerte de Rosario como digo es una muerte sobrevenida que una de las millones de explicaciones que pueden ser una hipótesis podría ser de que se pusiera nerviosa y le taparan la boca y como tenía problemas de asmas y otros problemas respiratorios de con bronquitis crónica le taparan la boca en un momento para que no se pusiera nerviosa y en ese momento tuvo un espasmo que posiblemente le cerraron las vías aéreas y falleciera por falta de oxígeno pues el cuerpo de Pilar estaba no solo mutilado por la sección de una mano y del pie una de las manos no apareció pero el pie sí que apareció porque sí que se hizo un estudio antropológico y antropométrico para ver la concordancia de no solo de la altura sino los cortes incluso por grupo sanguíneo también del miembro que se hicieron lógicamente muestra de ADN nos hizo porque no había esos medios en aquella época pero sí que coincidía el grupo sanguíneo y coincidía el digamos los cortes las secciones de ambos extremidades coincidía y aparte habían digamos coincidía también el tipo de cortes que habían hecho luego también habían seccionado diferentes cortes en la cara posiblemente a modo de evitar su su identificación incluso le habían seccionado lo que es su matriz se la habían quitado posiblemente con algún cuchillo o lo otro sí que se hizo posiblemente con una sierra mecánica pero lo otro posiblemente se hiciera con un cuchillo le habían quitado toda la matriz cortes en diferentes en la cara lo desfiguraron en el rostro y luego la sección de los del brazo o sea de la mano y de la perna vamos ahí sí que fue un algo bastante con bastante ensañamiento y que nos llega a pensar el avance de las tres víctimas una primera víctima que nos lleva a pensar que es una muerte sobrevenida un segundo que no nos cabe duda de que ahí sí que hay una intención de matar tampoco como no sabemos bien por la autopsia hasta qué punto pero lógicamente independientemente de la autopsia aunque el ensañamiento más más fuerte y es el que tuvieron con Pilar sin ninguna duda El equipo del Instituto de Medicina Legal de Valencia remiten una muestra del líquido blanquecino que habían encontrado en lo que es la vagina y en el ano y ellos indican que se trata de espermatozoides el Instituto de Toxicología de Madrid que supuestamente tienen una mayor preparación y medio para ese tipo de análisis indican que no ven que exista ningún tipo de que no se trate de un líquido seminal que no hay presencia de espermatozoides pero esto podría también explicarse en que se haya realizado mal el transporte de la muestra o se haya degradado porque por por lo que pensamos de lo que estaba haciendo Rosario en ese lugar y el tipo de muestra que se encuentra en ambos orificios no nos cabe duda de que se trataba del líquido seminal o sea no hay duda lo único que por lo que sea pues cuando llegó a toxicología pues no no se pudo hacer el lo que es el análisis correcto posiblemente porque no se llevará la muestra de forma correcta Pilar Valeriano y Rosario eran tres jóvenes que se conocían pues del barrio por así decirlo solían parar mucho por el parque de Camales que además era pues una zona donde había trapicheo bueno era un punto bastante oscuro en la en la Valencia de finales de los años 80 y de principios de los años 90 bueno pues ellos habían hecho pandilla los tres bueno se sospecha si a lo mejor pudiera haber habido algún tipo de relación de Valeriano con alguna de las chicas o con incluso con las dos se ha llegado a rumorear Valeriano había salido del centro de menores de Godella Pilar era una chica que estaba relacionada a pesar de que vivía en Valencia como sus amigos pues estaba relacionada a nivel familiar con la zona de Catadao es decir a la persona que servía un poco de guía cuando hacían estos desplazamientos a Catadao y se quedaban por épocas en el chale abandonado y Rosario yo creo que Rosario era un poco la jefa de la pandilla era la que tenía un poco de más carácter la más atrevida y básicamente era yo creo que la que tomaba un poco las decisiones ellos pues pertenecían a familias bueno familias de la época no quiero decir que fueran familias marginales ni muchísimo menos pero bueno eran familias humildes algunos con digamos una estructura familiar un poco más formal que los demás pero bueno al fin y al cabo yo siempre lo describo de la siguiente manera y es que creo que ellos entre sí ellos tres habían formado un poco su propia familia se sentían seguros juntos se daban cariño y se apoyaban en sus pequeñas aventuras y yo creo que muchas ocasiones querían huir de esa realidad que tenían en Valencia y por eso se iban a Catadao ahí se sentían libres y podían un poco hacer lo que lo que quisieran se buscaba la vida como hacían muchos los adolescentes en aquella época de esos ambientes un poco humildes de la Valencia de finales de los 80 ellos se conocían especialmente porque Pilar hasta los 6-7 años vivía en Catadao su padre incluso vivía en aquella época ahí que era el famoso denominado alias el Manco que por cierto el Manco no es que le faltara una mano sería por otro motivo lo del Manco pero no le faltaba ninguna mano y después de cumplir los 6 años más o menos se separan sus padres y la madre se lleva a ella y a sus hermanos los lleva a vivir a la población de Burjasot luego Valeriano vivía en Benimamed que está próximo a Burjasot y Rosario en Benimamed son más o menos están bastante próximos Benimamed y Benimamed pertenecen a Valencia pero están pegados digamos a la población de Burjasot y luego en Benimamed hay un parque que le llaman el Parque Camales que se reunían con más grupos de jóvenes que por cierto es un parque que en aquellos años era bastante peligroso conozco alguna anécdota incluso de una violación bastante brutal que hicieron en ese parque tenemos el rol si me lo permites del macho alfa que sería Valeriano que querría ser pues el gallo del corral y luego pues sí que es verdad que a veces dejamos a Pilar como parecía como la mosquita muerta la que acompañaba que acompañaba a las a la pareja porque supuestamente Rosario y Valeriano eran pareja pero sí que es verdad que por por el tipo de de persona que comentaba algún conocido que ha estado en un colegio pues estaba ya estaba en un colegio internada que por cierto dejó de ir de repente o sea de un día para otro no fue como me lo comentó una persona que iba a su clase sí que es verdad que a nivel de clase era bastante reservada una persona reservada no tal pero sí que iba pues con su sentimentaria punk así con con cresta y con ciertos con ciertos vestimentas y más más llamativa que no tienen a que ver con el con la ropa por cierto que la encuentran que también puede ser que por eso digan no o no pero bueno se le puede vestir o por lo que sea como estaban en una casa tal pues no te puedas poner si estás en el campo pues a lo mejor no te vas a poner tus mejores galas para estar por allí pues a lo mejor iba a chandals aunque sí que es verdad que era como de como de colegio de como de pago o sea leal así como una de las indumentarias que iba parece de colegio de pago parece como de un colegio inglés exacto sí parece de el clásico uniforme de colegio inglés no pega con el con la indumentaria que posiblemente llevar allá de normal pero también puede ser porque sabemos que la iglesia hace mil millones de años que recogen ropas de cierta gente que ya no quiere y tal y a lo mejor esa gente iba a la parroquia de ahí del pueblo y hayan pedido a mire pues es que no tenemos recursos a ver si nos puede facilitar ropa y propia iglesia les haya dado ese tipo de vestimentas de gente que no la quería y entre ellas estaba la ropa del colegio este es una teoría sí Valeriano Pilar y Rosario ya antes de la finalización del año habían estado en la zona de Catadau ya habían hecho una visita a la zona habían estado por allí habían estado en la caseta en fin abandonada que era la que solían ocupar ya se les había visto por la zona y bueno y realmente ellos regresan a Valencia digamos en las festividades navideñas y de fin de año y luego con posterioridad cuando regresan y ahí ya si es cuando se les pierde la pista y luego aparecen fallecidos al parecer no se juntaban con las mejores compañías parece ser que antes de las navidades del 88 había habido un robo en un chalet y se ve que dentro de los grupos de conocidos o amigos de los tres jóvenes se encontraban los autores entonces la policía estuvo la policía de Burgas precisamente estuvo investigando ese robo posiblemente por el por la por la denominación de la o sea la demarcación de esa policía me imagino que sería un robo en algún chalet de Godella o de o de Rocafort que son chalés hay bastantes chalés de bastante gente de dinero entonces les preguntaron a ciertas personas de ese grupo entre ellos a Rosario supongo que por miedo a que le pudiera pasar algo parece ser que delató a ciertas personas que eran autores de derecho entonces a través de ese acto de que delató a los autores sufrieron amenazas bastante graves entiendo que no serían gente gente normal sería gente peligrosa y entonces ellos sabiendo qué tipo de personas eran dejaron de frecuentar ese entorno que tenían pues de Burjasot de Benimamed ese parque y lo que hicieron es ir a zonas en las que no las pudieran localizar empezaron digamos como a cambiar las zonas en las que se relacionaban ellos tres y buscaron un sitio muy alejado como sería el de Catadao porque Pilar era de ahí claro entonces tenía a su padre que en principio al padre no no hay una en el en el expediente judicial lo nombran pero no hay no sale no hay que ya tenga relación con su hija ni ni con los demás sí que hablan los del bar porque su madre había trabajado normalmente ayudando en la cocina en el en el bar Catadao y entonces a través de esa porque eran había trabajado pero la verdad había sido como familia entonces digamos que iban allí a Pilar aprovechándose de esa circunstancia o esa condición de de amistad pues iba a veces a pedir pues un poco de comida la zona de operaciones digamos de la pandilla era la zona de Catadao básicamente es cierto que también se movían por zonas cercanas pero no podemos olvidar que no tenían vehículo o sea ellos no tenían coche había una motocicleta que de vez en cuando usaba valeriano pero está más o menos claro que no eran pues chavales que rondaran zonas específicas como por ejemplo la zona de Macastre que es donde aparece en dos aparecen dos de los cuerpos y muchísimo menos pues la zona donde aparece el cuerpo de Pilar es decir entendemos que de manera es procesa o específica hay quien tiene contacto con ellos y los lleva hasta la zona de Macastre ¿por qué razón? pillar allí droga buscar un sitio con cierta intimidad no lo sabemos pero lo cierto es que entre Catadao y Macastre hay bastantes kilómetros no es un lugar al que tengas que pasar o al que puedas acudir caminando ni muchísimo menos y más en esa época el último lugar en el que se ve con vida a dos de los tres jóvenes estamos hablando de las chicas es el Bar Catadauno también llamado Bar Parador y un fatídico lugar bastante señalado porque también es uno de los últimos lugares donde se ve parece ser a Miguel Ricard y Antonio Anglés en la época de los crímenes de Alcácer Barca además es curioso y aprovecho para hacer el inciso que es desde donde parte el camino que va hasta la Romana que como ya sabemos es el lugar donde aparecieron los cuerpos de Pilar Toñi y de Sireno este bar pues tenía cierta relación a nivel familiar con Pilar la madre de Pilar había trabajado allí en la cocina y en muchas ocasiones cuando querían un bocadillo a ver si o mendigar algo por así decirlo pues aparecían por allí y la propia cocinera que tenía cierto afecto por Pilar en muchas ocasiones pues les daba un bocadillo algún refresco etcétera y la última vez que se les ve con vida es allí en compañía de Miguelo que es un vecino de Catadao que es un poco vamos a decirlo así no quiero decir el tonto del pueblo pero es el tipo raro del pueblo al que la gente acude pues cuando quieres tirar un mueble viejo cuando quieres que te haga una chapuza del jardín etcétera entonces se las ve en compañía de Miguelo que les parece ser que les está pagando un refresco o algo así y están charlando con él esta es la última vez que varios testigos ven con vida a las jóvenes en la zona de Catadao que también llama un poco la atención fue uno de los otros de los sospechosos junto con Wichita que como varias personas del bar apuntan que la última persona que vio con vida a las jóvenes porque Valeriano no está esa noche esa tarde noche no está en el bar Valeriano se le pide la pista mucho antes aunque posiblemente estaría en la casa o en cualquier otro sitio entonces cuando varias personas entre ellos un camarero del establecimiento los dueños Noé incluso un guardia civil franco de servicio que va a comprar unos pollos asados que hacen allí todo el mundo en su declaración nombra a Miguelo como el acompañante que estaba con las jóvenes incluso charlando entonces llama la atención que Miguelo no solo se opone a que lo lleven a declarar sino que se pone muy nervioso y aparte niega cualquier tipo de relación que sí que vivían como enfrente se quedaban en la casa de enfrente pero que no los conocía y que le quitaban a veces la leña y alguna cosa que le habían quitado de su propia casa pero que no que no ponen o sea que no que no que decía que no no conocía de nada a las jóvenes que alguna vez le habían pedido algún cigarro y tal entonces pensamos que no 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 determinamos seguro que tenga algo que ver pero que sí que está ocultando algún tipo de relación que haya podido tener una especie de cadena de favores la cual quiera ocultar por ese por ese afán de querer ocultar que las conocía de algo porque claro una persona de cincuenta y pico años que hubiera tenido algún tipo de relación de económica con con dos chicas de quince años pues me imagino que por ahí va el el que se pusiera tan nervioso y pues claro se podía meter en un en un follón efectivamente la la casa del miguelo estaba situada al lado de la casa que ocupaban los chicos de macastre de hecho en alguna ocasión a cambio de tabaco pues se dejaban leña en fin tenían tenían un cierto trato no quiero decir que fueran ahí super colegas o super amigos pero es verdad que se veían y de alguna manera tenían algún tipo de relación yo creo que un poco utilitaria entre miguelo y sobre todo las chicas la casa esta que ocupaban estaba más en el en el pueblo esto está como como las afuera del pueblo pero en el pueblo o sea tú te pones en la casa que estaban ellos y ahí están casitas hay diferentes casas en el pueblo con que supuestamente viviría gente en cambio la caseta de macastre hay dos chales o tres alrededor pero no unos cuantos metros y no hay nada y posiblemente ese tipo de chales bueno posiblemente no seguro esos chales son de fin de semana de fin de semana girando a verano alguna vez en invierno pueden ir de uvas a brevas pero son chales de fin de semana una vez que Miguel empieza a formar parte de lo que es el objetivo digamos de los de los investigadores pues varios policías acuden a su a su lugar de residencia para entregarle una citación para intentar ser entrevistado y el tipo dice que no que no sale que de ahí no sale y que no tiene nada que hablar con ellos y nada más y que no hay más que hablar con la historia finalmente se le consigue tomar declaración sí pero llega a ser casi in extremis pero evidentemente de manera inicial Miguel no quiere colaborar con los investigadores ni muchísimo menos y está bastante distancia de un pueblo a otro no lógicamente quien sabemos que que valeriano se movía con un ciclomotor pero claro el ciclomotor pueden ir dos personas pero ahí lo sabemos nos vamos sabemos que que los autores porque damos por hecho que es mínimo dos llevaron a las víctimas dos tres llevaron a las víctimas en algún medio de transporte ya sea un coche una furgoneta o un camión pero que fue con un medio de transporte porque hay muchos kilómetros y que lógicamente conocen conocen bien la zona o sea conocen bien la zona porque están en Catadao porque no ellas voluntariamente no van a Macastre eso está claro que ellos alguien les lleva a Macastre pero es que el autor de los hechos conoce algo que ha dado conoce Macastre y conoce Turis estamos hablando de un radio bastante grande tenéis que ser alguien de la zona que controle bastante la zona bueno o que sea de allí o que la controle pero que sí que controla bastante la zona Miguel también de alguna manera se suponía que tenía que haber participado en el crimen pero si esto fuera así tenía que ser en compañía de otra persona que tuviera un vehículo porque evidentemente de Catadao a Macastre tienen que haber utilizado un vehículo por eso también se investigó a un amigo de él con el que en algunas ocasiones se le veía como una especie de furgonetilla y demás intentando un poco los investigadores rascar a ver si de ahí podían sacar algún tipo de relación o no pero en principio tampoco se quiso profundizar demasiado en esa línea de investigación mi opinión sobre el caso va encaminada a que como sabemos Valeriano no es que tenga un coquetego con las drogas sino que tiene un consumo habitual de drogas no estamos hablando de drogas blandas porque él llega a tomar heroína la heroína tiene un poder de de llegar a crear un síndrome de abstinencia muy grave en el que ellos lo pasan fatal en el que tiene unos dolores en el cuerpo que no que no les deja prácticamente casi ni vivir entonces yo entiendo que para poder llegar a ese tipo de drogas no solo tienen que tener medios económicos los cuales no disponían sino se tienen que juntar con gente peligrosa peligrosa que esté vendiendo ese tipo de productos entonces como no tenían medios para adquirir dinero yo pienso que aunque parezca un poco fuerte una hipótesis sería que un rosario o Pilar o ambas posiblemente bueno un rosario posiblemente y a lo mejor Pilar accedieran voluntariamente o a través de él a mantener algún tipo de relación sexual con ya sea terzas personas o los propios traficantes para tener esas dosis que tomaban porque sabemos que también Rosario y Pilar tomaban algo lo que pasa que el que más drogas o el que estaba más engancha a las drogas era Eria Valeriano entonces por eso comentaba lo de la muerte sobrevenida porque a lo mejor quedó con dos tres personas para para llegar habían llegado a un acuerdo de tener cierta de darles una cierta cantidad de dinero no solo ya para drogas sino incluso para pues fumaban el rosario fumaba y en el bar pues les daban algún bocadillo pero no supongo que pues el tema de las drogas el tema del tabaco el tema de pues si bebían alcohol todo eso eso lo tenían tenían que pagar entonces pues fueron a a tomar la medida de de llegar a un acuerdo en el que les acompañaría Valeriano como decía que se quedó fuera y pues les resultó para todos mal porque por desgracia pues Rosario dígase porque se puso nerviosa porque se arrepintiera porque había más número de personas de las que habían hablado cualquier otra cosa se puso nerviosa y le taparan la mano la boca con la mano con una almohada y tuviera algún tipo de espasmo que le bloqueara las vías áreas o la propia el propio efecto de poner la mano una almohada lo que fuera y falleció accidentalmente porque ya le digo que en principio pensamos que es para calmarla o para digamos para que no chille y y en ese momento pues se desencadena una consecuencia no buscada y ya digamos que ahí ya cambia todos los los planes sí que llama mucho la atención luego ya el final el desenlace final con con Rosario porque ya ya entran como señales te pongo un pie aquí dando una señal a un tercero también pues también se podría enlazar con hipótesis estamos lanzando hipótesis como un castillo de fuegos artificiales puede ser que una de las personas participantes no quisiera saber de la cosa o hubiera dicho yo me arrepentir voy a hablar y le dijeran mira mira lo que te puede pasar y le mandaran le mandaran un pie poniéndolo enfrente de donde vivía o cerca de de donde tuviera su trabajo lo que está claro es que hay un carácter criminal en las muertes de los chicos que tengamos que pensar en una causa homicida directa yo creo que eso no es importante porque desde el momento en que tú tienes conocimiento de la existencia de un cuerpo o de la muerte de una persona y no das aviso pues ahí hay una especie de omisión de deber de socorro hay un delito de ocultamiento por ejemplo de un crimen etcétera o sea está claro que si bien en el caso de Rosario no hay una causa de la muerte que se puede evidenciar con carácter forense que en el caso de Valeriano el cadáver estaba deteriorado y tampoco se pudo hacer ni tampoco se profundizó a nivel de medicina legal en la etiología de la muerte del joven la intervención de una sierra mecánica el ocultamiento del cuerpo de Pilar esa famosa llamada lo del pie etcétera nos apuntan con claridad a la intervención de terceras personas en un grado de participación que ya nos gustaría saber si es que hubo un asesinato directo sobre todo de Pilar que pensamos que era la que quedó fuera digamos de la situación descontrolada y dijeron pues esta nos va a delatar así que hay que acabar con ella no solamente eso sino el propio hecho de tener conocimiento de la muerte de unos jóvenes y no haber dado aviso etcétera no está claro que hay un encubrimiento como la copa de un pino por lo tanto las teorías que dicen que a lo mejor todo esto es producto del azar pues no tienen ningún tipo de solidez pues tenemos un poco de todo porque no es que fueran delincuentes la familia no eran delincuentes eran trabajadoras lo que hay que decir que la de Valeriano y la de Pilar el nexon común entre comillas son que son bastantes miembros de familia bastantes hijos en la de Pilar su madre tenía que tirar del carro de toda la familia porque se había separado de su marido y aparte era una relación nula con el marido entonces entonces ahí digamos que el sentido de la desestructuración de la familia es en el sentido de que no hay unos padres que puedan estar pendientes de los hijos al cien por cien y luego lo que digamos es las compañías entre esos iguales esa relación de entre iguales la que propicia que digamos que se salgan un poco del camino deseado esos niños Valeriano pasa un poco lo mismo lo que pasa pues sí que es verdad que tiene padre y madre que trabajan pero digamos que se lleva se deja llevar más por ese mal cauce y es más como sabemos salía del reformatorio por pequeños hurtos y robos de algún ciclomotor etcétera había cometido varios delitos y por eso estaba en régimen de entrada y salida del centro de menores de Godella y luego tenemos el caso de Rosario Rosario prácticamente no es que esté desestructurada en su caso sí que es completamente por las malas por las malas compañías en Rosario digamos que tiene unos padres que sí que es verdad que hay una diferencia de edad muy grande muy grande porque su hermano casi parece ya el padre por la edad o sea tiene dos o sea sus padres y un hermano lo que sí que hay una diferencia muy grande de edad con los padres prácticamente es como si fuera ella pequeña y sus padres ya casi fueran ancianos y el hermano se lleva bastantes años con ella entonces a lo mejor esa diferencia de edad más las digamos las conductas de sus iguales es lo que hizo esa rebeldía que demostraba en principio las familias de los chicos eran familias que tenían un cierto nivel de desestructuración pero bueno eran familias humildes de la época en algún caso estamos hablando de la falta de algunos de los progenitores en algún otro caso pues hablamos de una falta de capacidad de control sobre todo por ejemplo en el caso de Valeriano y su madre la madre a veces que llamaba por teléfono a Godella y decía que ella no se hacía responsable de lo que hiciera su hijo que no que iba a volver al centro cuando le daban un permiso y cosas así entonces claro estamos hablando de que eran familias complicadas yo creo que a lo mejor Pilar en su época si pudo haber tenido digamos una cierta estructuración familiar un poco mejor pero tampoco estemos hablando de que esto fuera familias perfectas o tal y como a lo mejor nos podemos imaginar hoy en día en una clase media con un cierto apoyo por parte de padres de hermanos de tíos etc era desgraciadamente unos jóvenes que vivían una situación de riesgo de riesgo constante pero evidentemente que no justifica lo que les pasó no se lo merecían está claro que el caso Alcácer siempre ha estado en la sombra del caso Macastre muchas han sido las teorías sobre si están relacionados o no están relacionados lo cierto es que cuando nosotros realizamos la investigación del caso Macastre no conocíamos el caso Alcácer por lo menos en profundidad o con la profundidad con la que lo conocemos hoy en día de hecho cada vez que hemos reeditado el libro de Macastre en cada una de las sucesivas ediciones vamos añadiendo detalles sobre todo como ya digo a partir de que nos sumergimos de lleno en el caso Alcácer pues personándonos como acusación popular y además realizando una revisión activa a nivel de las ciencias forenses del caso cuestiones que nos hacen que nos pique un poco la nariz pensando que pudiera existir algún tipo de conexión bueno son muchas por ejemplo estamos hablando de que el perfil de los posibles autores es de más de un individuo y con un coche un coche posiblemente de color blanco no olvidemos que el coche que deja al pie de Pilar en la calle Alcácer cruce con la avenida El Cid es un coche de color blanco no olvidemos que Ricard se movía en un coche de color blanco cuando se cometieron los crímenes por otro lado tenemos que entender que tenemos al bar Catadau allí que es un punto geográfico de ese perfil geográfico que tienen en común los dos casos estamos hablando de que por ejemplo el Corral de Alborache que era uno de los lugares donde se refugiaban Anglés Ricard el Mauri etcétera está en uno de los kilómetros cercanos al canal del pantano de Forata y el cuerpo de Pilar aparece en ese mismo canal unos kilómetros más abajo por ejemplo hay un cuchillo que aparece en uno de los vehículos que utilizó supuestamente Anglés en su fuga cuya funda es exactamente el mismo modelo de funda que aparece bajo el cuerpo de Pilar en la entrada del canal pluvial donde aparece el cuerpo de la joven que casualidad que además es un puñal y una funda de puñal muy característicos y no demasiado comunes y bueno como estas hay otros elementos que te hacen sospechar en una posible conexión si bien es cierto y tenemos que admitirlo que se supone que durante la comisión de los crímenes de Macastre quiero recordar que Ricard se supone que tenía que estar prestando servicio militar en Ronda en la legión y que Anglés se supone que tendría que estar cumpliendo condena pero también es cierto que primero cuando haces la mili tienes permisos en los que puedes volver a tu casa de vez en cuando y también es cierto que en esa época el control de los permisos de salida de prisión no se hacía de una manera informatizada como conocemos hoy en día o sea que tampoco tenemos claro qué permisos de salida pudo haber tenido Anglés coincidiendo con la época de los crímenes de Macastre no olvidemos que el propio Ricard en algún momento de la investigación inicial se llevó a pensar que era imposible que él tuviera algo que ver porque parece ser que en un primer sondeo de los registros de los libros de prisión se sospechaba que él estaba dentro del talebo por así decirlo cuando se cometieron los crímenes de Alcácer luego resulta que no que fueron ahí los investigadores revisaron a mano y dijeron no no espérate que es que el tipo no estaba dentro de prisión entonces bueno existe la posibilidad de una conexión existen indicios importantes que nos apuntan a esta posible conexión si no con Anglés y con Ricard quién sabe si con alguien de su entorno o con ese mismo ambiente pero son demasiadas coincidencias a pesar de que luego hay divergencias estamos hablando de que un crimen por así decirlo en el caso de Macastre parece un poco inicialmente sobrevenido y luego asumido mientras que en el caso de Alcácer estamos hablando de que parece que es un crimen ad hoc es un proceso donde se va directamente a por las víctimas y donde se acaba con la vida de ellas y demás pero quién sabe si lo que se pensó que pudo haber fallado o con lo que se podían haber confiado en el caso Macastre luego resultó que se perfeccionó luego del caso de Alcácer no lo sabemos no lo sabemos hay bastantes similitudes como decíamos las principales pues sería que aparezca un pie de una de las tres víctimas de Macastre el 27 de enero del 89 en la calle Alcácer jugando luego las niñas de Alcácer aparecen el 27 de enero de 1993 luego también tenemos que por ejemplo el Miguelo es algo ya un poco una casualidad digamos pero es parte de todas estas casualidades que entonan ambos casos justamente había nacido en la partida de la Romana luego tenemos que digamos el el entorno a más menos kilómetros digamos que era cierto no digamos que tenía un conocimiento 100% pero digamos que era cercano a ciertas zonas en las que en las que se habían movido Anglés y Ricard luego el el cromo de la de la corona tenemos el bar catalao en el que se les ve por última vez a las víctimas y en el que supuestamente es donde van ellos a comprar los los bocadillos que es más cuando hablamos con Noé se acordaba de haberlos visto a Anglés y Ricard sí, sí, sí él sí que se acordaba sí, claro él sí que se acordaba además del domingo ese es uno de los que le toman declaración a Noé y se acordaba luego del de 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 Anglés y Ricard años después pero sí, sí claro el de Miguel sí, claro aparte él lo conocía a Miguel lo recordaba lo recordaba no, nos comentó que luego que se acordaba lo de cuando fueron a comprar los 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 bocadillos también me imagino que es un pueblo pequeño y que claro tampoco creo que vaya mucha mucha gente entonces pues supongo cuando salía tal se acordaría de la noche pero sí lo dijo muy convencido que se acordaba me llamó la atención pero hasta aquí este documento en el que hemos intentado plasmar qué pasó aquella noche de un frío invierno del mes de enero de 1989 en la caseta del mestre de la partida de cuerna del término municipal de Macastre que sucedió para que perdiesen la vida tres jóvenes tres adolescentes de una manera tan triste solitaria y olvidada qué vivieron qué concatenación de actos los llevaron a terminar de esa manera en una época en la que fueron abocados al rincón de una estantería de un archivo cualquiera cogiendo polvo y siendo ignorados hasta que tiempo después y tras el asesinato de Miriam Tony y de Sire alguien pensó que igual este suceso al que nadie prestó atención estaba relacionado por desgracia es algo que nunca sabremos pues el pasar de los años y el resultado de una investigación nefasta han terminado por borrar los indicios que pudieron tal vez en algún momento del pasado haber unido las piezas para averiguar qué pasaba en la comunidad valenciana en esa tormentosa década son triunar buenas noches de la comunidad de la comunidad Gracias por ver el video.